Vamos a grabarle Así Canto dice yo te alabo Yo te alabo Te adoro Te exalto Con toda mi alma Yo te alabo Te adoro Te exalto Con toda mi alma Yo te alabo Te adoro Te exalto Con toda mi alma Yo te alabo Te adoro Te exalto Con mi corazón Con mis manos Con mis manos Con mis pies Con mi corazón Yo te alabaré Con mis manos Con mis manos Con mis pies Con mi corazón Con mi corazón Yo te alabaré Yo te alabo Te adoro Te adoro Te exalto Con toda mi alma Yo te alabo Te alabo Te alabo Te exalto Te exalto Con toda mi alma Yo te alabo Te alabo Te adoro Te exalto Te exalto Con mi corazón Con mis manos Con mis manos Con mis pies Con mi corazón Con mi corazón Yo te alabo Yo te alabo Con mis manos Con mis manos Con mis pies Con mis pies Con mi corazón Con mi corazón Yo te alabo Yo siento gozo y paz Yo te alabo Yo siento el juego Que tú me das Yo te alabo Yo siento gozo y paz Yo te alabo Yo siento gozo y paz Yo te alabo Yo siento el juego Que tú me das Yo te alabo Así Mi amigo Julio Martínez ¡Uh! 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 Yo siento gozo y paz Yo te alabo Yo siento el juego Que tú me das Yo te alabo Yo siento gozo y paz Yo te alabo Yo siento el juego Que tú me das Yo te alabo ¡Te alabo Te alabo Yo te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Yo te alabo Te alabo Yo te alabo Sí, Señor Te alabo Sí, Señor Te alabo Yo te alabo Te adoraré, te adoraré, te adoraré, sí, sí. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré con mi corazón. ¡Congrito a Julio!